... De nuevo con ustedes aquí a facilitarle el conocimiento de las distintas enfermedades, de los distintos diagnósticos, de las distintas técnicas curativas y sobre todo insistir con eso que llamamos la prevención. Sabéis que el programa este la única función que tiene es ayudar a prevenir esas dolencias que nos pueden atacar en un momento determinado. En este sentido, después del verano, cuando hemos tenido esa agresión solar, cuando hemos tenido ese desgaste en concreto de la piel, pues tenemos que someter, hacer una puesta a punto de este nuestro cuerpo y comprobar si existe alguna posibilidad que se haya habido una complicación en este sentido, bien de hidratación u otras cosas que pueden asentar sobre la piel. Para ello hoy vamos a hablar con una gran profesional que nos lo va a aclarar qué tenemos que hacer, cómo tenemos que realizar la puesta a punto después de venir de este veraneo que ha sido intenso en concreto. En primer lugar vamos a comenzar con esas noticias, esas noticias que yo selecciono para ustedes en la prensa internacional, que creo que son de interés y además nos documenta de las distintas técnicas que se pueden realizar para su prevención o curación. Comenzamos. Polimialgia reumática y riesgo cardiovascular. Los pacientes con polimialgia reumática podrían ser más propensos a contraer una enfermedad vascular, un trastorno muscular inflamatorio común que provoca dolor y rigidez en las personas mayores y que podría aumentar el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. Según un estudio británico, se examinaron datos reunidos sobre casi 3.250 pacientes con trastorno inflamatorio y más de 12.000 sin dicha afectación, el cual demostró que los pacientes con polimialgia reumática se encontraban en mayor riesgo de todas las formas de enfermedades vasculares, angina, ataque cardíaco, asterosclerosis y accidente cerebrovascular agudo. Salir a dar caminatas cortas Las personas que salen a caminar en el tiempo libre, aunque no muy rápido, tienden a tener bajo riesgo de morir por enfermedad cardíaca o cualquier otra causa, según demuestra un estudio realizado a más de 55.000 adultos saludables de entre 18 y 100 años, que respondieron a cuestionarios sobre la actividad física en los tres últimos meses, incluida la velocidad, la duración y la frecuencia con que salían a caminar. Los corredores tenían menos riesgo de morir, aun cuando ejercitaban menos de 51 minutos o 9,6 kilómetros por semana, aunque corrieran a menos de 9,65 kilómetros por hora. ¿Es prudente hacer dieta en edades tempranas? Hacer dieta a una edad temprana podría preparar el terreno para unos hábitos de salud nocivos, incluso a trastornos alimentarios, según una investigación reciente realizada por Loren Holland, psicóloga clínica de la Universidad Estatal de Florida. Unas encuestas de mujeres en edad universitaria llevadas a cabo entre 1982 y 2012 hallaron un vínculo entre las dietas tempranas, la obesidad e incluso el posterior abuso del alcohol. Los investigadores han demostrado un vínculo y no una relación causa-efecto, por lo que estos estudios actuales se consideran preliminares de los resultados finales de los distintos trabajos que se están realizando y su publicación. Muy buenas, de nuevo aquí con ustedes para intentar prevenir, que es lo primero que hacemos en este programa, y lo segundo, mejorar y conocer ese tipo de enfermedades, esas afecciones que nos hacen perder salud y nos perjudican. Antes de irnos de vacaciones, recordáis que hablábamos de los distintos sistemas que podíamos optar para prevención porque íbamos a estar sometidos a una serie de factores que nos agredían, sobre todo a nivel de la piel, y hablamos con distintos especialistas en este sentido de qué manera podíamos hacer una prevención de esos posibles perjuicios a ese órgano llamado piel. Hoy en concreto ya renovamos a la actualidad que hacemos habitualmente y venimos, pues lógicamente, lo suficientemente dañados por el sol como para saber qué es lo que tenemos que hacer ahora a la vuelta al trabajo y de nuevo para poder prevenir cualquier tipo de complicación que pueda haberse presentado por esta agresión que digo del sol. Para ello vamos a hablar de un tema muy interesante, qué es lo que tenemos que hacer en la piel y qué tenemos que hacer en concreto con el resto de los órganos que nos hemos tenido sometidos a agresiones durante el verano. Para ello vamos a hablar con una gran profesional conocedora de la medicina estética, en concreto, se llama doña Paloma Tejero. Doña Paloma Tejero es la directora del Centro Médico Mediestétic y además es la presidenta de la Asociación de Medicina Estética de Castilla-La Mancha. La tenemos hoy con nosotros para que nos aclare qué precauciones tenemos que tener, qué es lo que podemos apreciar que puede haber de patología después de volver de este verano, de nuevo a la actividad habitual. Doña Paloma, ¿me permite usted que la tutee? Por supuesto, Armando. Muchas gracias, Paloma, porque son muchos años los que nos conocemos y me cuesta mucho trabajo dirigirme a vosotros de usted, pero yo siempre reivindico ese respeto que hay que tener al profesional médico en la medicina. Paloma, durante las vacaciones tenemos una serie de agresiones en lo que tenemos más sometido al exterior, lógicamente. Tú como conocedora de estos temas, ¿qué problemas produce el sol sobre la piel? Bueno, yo quiero hacer un pequeño inciso y decir que no podemos mirar al sol como a un enemigo. El sol es muy beneficioso para nuestra piel y fíjate que en estos momentos estamos encontrándonos con muchas mujeres, sobre todo, que tienen déficit o niveles insuficientes de vitamina D. cargamos mucho las cintas sobre que hay que tener precaución, que no hay que tomar el sol y eso a la larga, si lo llevamos a rajatabla, también nos puede dar que no nos podamos beneficiar de él y sabemos que es imprescindible tener vitamina D para una buena síntesis de calcio, para que nuestros huesos, y tú mejor que nadie lo sabes, funcionen bien. Exactamente, repetimos en muchísimas ocasiones que es muy interesante y necesario tomar el sol precisamente por queso, porque el desdoblamiento de la vitamina D se lleva a cabo por medio de este sistema, por el sol, y es tan sencillo, tan barato, tan cómodo y tan bonito, que es un sistema de beneficio para el cuerpo que además es satisfactorio. Porque decía un compañero que además a nivel del sol y las playas se segregaban unas endorfinas en concreto, que te hacen estar mucho más contentos, ahora cuando viene esta época estamos un poquito más tristes y si encima nos acompaña la enfermedad, pues mayor. Fíjate, si eso lo saben bien los países nórdicos, que como tienen pocas horas de sol, aprovechan todas e incluso hacen terapias lumínicas con fuentes de luz artificiales para compensar esa falta de luz que, como te decía, es necesaria para la vida. Pero en la otra cara de la moneda, el sol, el aire, el cloro de las piscinas, van a producir sobre la piel una serie de lesiones. Sobre todo cuando esa exposición es incorrecta, ya hablábamos de en qué horas, en qué momento, cómo usar los fotoprotectores... Desgraciadamente se nos olvida. Llegamos a la playa y estamos en ese momento de felicidad y son horas y horas, y en un país como el nuestro, en el que tenemos muchas horas de radiación solar. Que está habiendo un cambio climático, que ese sol tiene menos capa de ozono de protección, no vamos a entrar en ello. Lo que sí que sabemos es que cuando acaba este verano, esta época estival, nuestros pacientes llegan con la piel seca, hay un problema de sequedad cutánea, eso produce más arrugas, una arruga a principio de aspecto apergaminado de la piel. Muchas veces aparecen manchas, manchas que pueden ser benignas, melasmas, léntigos, puntos rubí... Todo eso va a constituir lo que se llama el fotoenvejecimiento. Pero además, cuando ese daño solar afecta al ADN de la célula, esa célula se puede ir modificando y primero será una lesión benigna, pero en algunos pacientes incluso podemos tener una lesión maligna, un cáncer de piel. Por eso es tan importante, yo siempre digo que cuando acaba el verano, es el momento, lo primero, de reparar. Rehidratamos la piel, la revisamos, si hay manchas vamos a verlas cada una de ellas, viendo que ninguna tiene ningún potencial maligno y por supuesto, tan importante, nosotros decimos que la medicina estética es la medicina del bienestar. Conseguimos estar bien, hacemos ese apartado de medicina preventiva y luego reparamos, queremos lucir esa piel con color perfecto, piel dorada, pero piel adorada, piel que sea sana y que esté reflejando que estamos bien. Por eso insistimos en un cambio en la cosmética. La cosmética del verano estaba muy ayudada por nuestro propio manto cutáneo y cuando nosotros sudamos, el sudor se mezcla con la grasa de la piel, con las células de descamación y aparece ese primer factor de protección. Se pierde cuando llega esta otra época estival y tenemos que ayudar a nuestra piel aportándola agua y también principios inmediatos como protoglicanos, ácido hialurónico, diferentes factores para que vuelva a tener sus propiedades, sus cualidades de una piel sana. Siempre le hacemos referencia de que un buen aspecto supone que existe un buen interior. O sea, el exterior, lógicamente, lo del ojo clínico, que yo insisto mucho por parte del profesional médico, va dirigido a ese aspecto que te impresiona de gravedad sobre el paciente. Y cuando ves un buen aspecto externo, pues te está indicando que no existe nada grave. Por lo menos es muy difícil de tapar si es grave. Entonces, ¿qué se puede hacer en concreto desde tu punto de vista para reparar esa posibilidad del daño solar? Bueno, hemos estado hablando de la cosmética como primer punto, pero muchas veces, evidentemente, eso es insuficiente. Sobre todo si ya hay manchas o si tenemos esas arrugas que estamos comentando. Quizá el tratamiento de lesión, y hemos insistido mucho en que la Academia de Dermatología nos dice que también es un tratamiento preventivo y profiláctico para evitar ese cáncer de piel, es la utilización de peelings. Peeling significa pelar, desprender, es aplicar productos químicos o físicos, podemos también hacer una esfoliación física o una esfoliación con láser. Utilizando una de estas tres armas, lo que tratamos es de quitar las capas de piel superficial para que el resto de capas, a partir de la capa basal, se haga nueva piel. El peeling en concreto, perdona mi ignorancia en ese sentido, es como descamar la zona muerta que hay de la piel, de las células que ya no están funcionando, que están secas, para regenerar o sacar las otras, ¿o qué consiste el mecanismo? Bueno, depende de lo que queramos hacer. Como te decía, peeling significa pelar, desprender, pero yo puedo pelar, quitar capas simplemente de celular de descamación, igual que se hace periódicamente en nuestra piel. En nuestra piel hay un recambio celular que viene a durar unos 15 días, entre 14 y 15 días, y que a medida que pasan los años también se va enlenteciendo. Muchas personas mayores, lo vemos muy bien en la piel del campesino, del marinero, de personas muy expuestas al sol, es una piel muy gruesa, con una capa córnea de queratina. Entonces, podemos quitar solamente unas capas o si ya tengo una mancha, necesito bajar un poco más. No puedo bajar a dermis, porque si bajo a dermis tendré una cicatriz. Pero sí puedo quitar hasta esa lámina basal que es capaz de regenerar, de recuperar y de aparecer con una piel mucho más bonita, una piel mucho más limpia, sin manchas. O sea, el mecanismo biológico realmente que realiza la piel, como estamos diciendo, de cambio de unas células que ya no valen por otras más nuevas, pero favorecido para que se lleve ese recambio. Es una intuición para que el recambio sea mucho más rápido y se elimina esa parte de piel que está alterada y que está defectuosa. Por eso es por lo que se pierde el color del veraneo, ese color dorado, ¿verdad? El color dorado se debe a la distribución de la melanina, que son unos gránulos producidos por unas células, que son los melanocitos, y que yo los comparo un poco a las sombrillas. Llegamos a la playa y abrimos la sombrilla para que el sol no nos perjudique. Pues la piel lo que hace es fabricar estos gránulos de melanina que se van a poner en la capa superficial y que van a dar ese color dorado. Lo que ocurre es que a veces la melanina no se agrupa de forma uniforme, ahí los melanosomas forman agrupaciones, zonas en las que pueden producir una pigmentación más oscura, en forma de ala de mariposas, en toda la zona de los pómulos, en la región frontal, y también muy en relación con pequeñas cosas como puede ser tomar anticonceptivos, un embarazo, uso de perfumes, otros medicamentos, o simplemente en personas que tienen la piel más grasa, la piel hace de reflejo y hace que capte más. Puede haber una predisposición. Hay muchas causas por las que esa pigmentación no es uniforme. Incluso, como decíamos, la acción del sol no es igual para todas las personas ni para todos los tipos de piel. Y hay veces que sucede incluso lo contrario, y también lo vemos en personas, incluso en niños, que se produce una hipopigmentación, una falta de pigmento, a veces por una piel deshidratada. Las madres nos lo dicen, el niño parece que tiene rodetes la piel sin tener ese color uniforme. Entonces, bueno... Yo sacaba también antes, había gatos y cosas de estas, ¿verdad? Se asociaba... Bueno, pero ya cuando hay una hipopigmentación por gatos, puede haber una tiña, puede ser unos hongos... Pero que normalmente, en todo eso siempre decía, pues lo ha chupado un gato, lo ha tal... Bueno, no lo sé. Sí, sí, yo recuerdo hace ya muchos años. Pero fíjate que estamos hablando de las tiñas, no viene a cuento con esto. Sí que es cierto que hay problemas inducidos por hongos, como pueden ser las pitiriasis, que sí que aparecen también estas faltas de color y en verano son mucho más frecuentes por las piscinas. Los hongos son uno de los problemas más frecuentes en el verano por la humedad, porque se camina descalzo, porque se utilizan... Hay más aglomeración, muchas de las personas... La pitiriasis es esos lunares, que salen montones de lunares, sobre todo a nivel de la espalda. Más blancos. Entonces más suele haber, más blanquitos, lunares blancos, ¿verdad? Eso es lo que llamamos pitiriasis. Y que no se debe confundir con manchas hipocrómicas producidas por el sol. Correcto, uno es un hongo y otro es una mancha. Por eso insistimos mucho en que lo más importante es hacer esa ITV, esa revisión, esa puesta a punto a la vuelta del verano, ver cómo está nuestra piel, mejorarla, cuidarla y si hay que tratarla, vamos a por ello. Eso se te iba a decir porque es un sistema, estamos hablando aquí en programa de prevención siempre, y yo creo que efectivamente ante cualquier sospecha, después de haber venido el sol, sabemos que los melanomas, los lunares, pues se aprovechan, determinados lunares, se aprovechan de la cantidad de melanina y produce una alteración y se puede complicar. Por eso lo que hablábamos antes de que una de las medidas que había que tomar, que decías tú, era la revisión cutánea en general. Y ahí hay un despistaje real en un screening, se observan cambios considerables. Lo bueno de la piel es que nos permite verla. Yo para mirar un órgano interno necesito otro tipo de pruebas. La piel prácticamente con un dermatoscopio nos va a dar una imagen muy clara sin ningún problema para el paciente. Ya si hay sospecha y hay que hacer una biose o hay que hacer cualquier otra exploración, pues lo hacemos. Pero simplemente esa primera entrevista, ese primer contacto, ese ver, es suficiente para despistar muchos problemas que pueden aparecer. En otros órganos, también estamos hablando solamente de la piel, pero también el sol también agrede al pelo, en concreto al cabello, y a las uñas, que hablábamos antes por afectación de este tipo que hemos comentado. En otros órganos, ¿qué es lo que más frecuente podemos apreciar después de haber pasado la época de verano? Bueno, pues el pelo, que es quizá lo más visible, volviendo a cosas que podemos ver, también aparece seco, aparece deshidratado, dañado, y sobre todo ten en cuenta que vamos hacia una época del otoño, en el que no sabemos si por atavismos, igual que ocurre con las mudas de los animales, o simplemente porque efectivamente pasamos de una época de más agresión, se aumenta el proceso de caída. También es un ciclo, el pelo normalmente lo caemos, se va mudando, se cae, pero efectivamente ahora se acorta esa fase telógena, esa fase de crecimiento del pelo, la fase anágena, y se produce un efluvio telogénico y hay una mayor caída. Entonces, personas que además tienen poco pelo, que tienen predisposición a ello, lo van a notar de una forma mucho más importante. Por eso también es el momento de cuidar el pelo de una forma especial, y ya no solamente de forma tópica, pues con mascarillas, con un champú adecuado, sino también con complementos sobre todo vitamínicos. Evidentemente no los podemos dar a ciegas. Si es una mujer, siempre tenemos una mujer en edad fértil, el tema de que sus niveles de hierro suelen tender a ser bajos. Vamos a hacer una analítica de control, es un buen momento, vemos cómo están esos niveles y a partir de ahí, si lo necesita, le damos un complemento con hierro. Y para todos, sabemos que el pelo necesita fin, necesita cobre, y que es algo que le va a beneficiar, igual que algunos aminoácidos, sobre todo los del grupo azufrado, que son imprescindibles para hacer la queratina, para hacer nuevo cabello. Pues podemos darles un complemento vitamínico en esa línea, que les va a ayudar junto al tratamiento tópico, y vamos a tratar de prevenir esa caída. Si a pesar de todo esto hay caída, habrá que ver si es una alopecia, de tipo, como decíamos, tipo simplemente carencial, o ya hay un componente muy frecuente, androgénico, tanto en el hombre como en la mujer a partir de la menopausia. Entonces, si eso es así, tenemos sustancias vasodilatadoras, como puede ser el minosidil, o sustancias que tratan de bloquear la acción de la testosterona, que es la hormona masculina, pero que por esa acción que hace inhibiendo enzimas a nivel de cuero cabelludo, va a producir la caída del pelo. Entonces, inhibimos esta enzima, la 5-alfa reductasa, y bloqueamos, tratamos de impedir que ese pelo siga cayendo. Y si a pesar de todo tenemos problema, o ya tenemos una alopecia que está ya constituida, pues tenemos actualmente muchísimas técnicas en las que el implante juega un papel fundamental. Pero fíjate que algún día hablaremos de algo tan bonito como la posibilidad de nuestro organismo de mejorar, de tratar de supervivir, de regenerar sus propias células, y ahora mismo también para el pelo, contamos con tratamientos como el plasma y con plaquetas, que mediante la adición de nuestros propios factores de crecimiento, logramos que el pelo se recupere. Y lo mismo con otro tipo de tratamientos, ya de futuro, pero que de un futuro que cada vez es más real, cada vez es más presente, como son las células madre. Y fíjate que te insisto que dedicaremos, si tú quieres, un día a ello, pero podemos incluso, en este momento se está trabajando con la posibilidad de coger pelo, cultivarle y volverle a poner. Eso hoy todavía no es posible, pero yo espero que muy pronto... No hay que esperar fantasía porque... En este momento, como te estaba diciendo, podemos estimular con factores de crecimiento y si esto no es posible, tenemos los sistemas de trasplante que actualmente son una maravilla, con técnicas como la tira o la unidad folicular, que solucionamos prácticamente todos. Pero en un futuro, yo espero que para los que tenemos poco pelo, podamos tener un volumen mucho mayor. Bueno, ese tema lo tenía yo preparado porque quiero que hablemos otro día de un tema muy interesante, que son las... la medicina regenerativa, esa que se sirve de nuestro propio cuerpo para conseguir deshacer el entuerto que existe cuando hay un determinado desgaste. Yo creo que eso es la medicina del futuro y hablaremos efectivamente de ese tema en el próximo programa. Y aquí únicamente insistir en que, vamos, las agresiones en el verano suelen ser generales en todo el organismo porque también se engorda, también se toman cervezas, también hay una serie de matices que también... Pero desde el punto de vista estético, que era lo que quería hablar contigo, pues, ¿qué aconsejas en concreto? ¿Qué es lo que hay que hacer de base? Y dinos el planteamiento que hay que seguir. Bueno, yo creo que, como te decía al principio, yo creo que es el momento de planificar, de hacer esa buena puesta a punto. Entonces, tenemos nuestra revisión, igual que hacemos revisión ginecológica una vez al año, revisión dermatológica, revisión médico-estética, para ver también qué en este tiempo se están y va a hacer toda esa pauta que hemos estado comentando, de cosmética, de peeling, si hace falta, de reparar en una palabra y si ha habido un problema como los hongos en los pies, pues actualmente tenemos además un láser específico de diodo para onicomicosis que nos va a solucionar la mayoría de los problemas. Y eso hablamos con la podóloga. Claro. Y aparte de eso, pues dentro de esa revisión general, nosotros mismos podemos evaluar qué ha pasado con las cervezas. Como tú decías, controlamos nuestro peso. Si ha aumentado durante el verano, vamos a volver a nuestro peso basal. Pero si ese peso basal ya era un peso elevado, tenemos fórmulas muy sencillitas como saber cuánto pesamos y cuánto medimos. Y a partir de ahí, podemos utilizar, si quieres, tablas o índices como el índice de masa corporal o la imagen, nos vemos, vemos qué ha pasado, decimos, es el momento para empezar a comer bien, para planificar cuál va a ser mi alimentación y lograr ese peso deseado y que sea siempre un peso saludable y mantenido. Por eso yo creo que es el momento de la puesta a punto. Yo creo que sí, que lo has dicho muy bien, que efectivamente tenemos que pasar la ITV cada año o tenemos que responder de lo que hemos hecho durante todo el año y saber lo que no debemos de hacer para prevención. Muchas gracias, Paloma, por haber estado con nosotros aquí en este programa y darnos esa visión tan clarita y tan interesante desde el punto de vista médico y curiosidad también, porque tiene su efecto curioso de cómo podemos prevenir ese tipo de dolencias. Muchas gracias por acompañarme y quedamos el próximo día por ese temita que hemos quedado pendiente de la medicina regenerativa, si te parece. Cuando tú quieras. Muchas gracias, Paloma. Adiós. Música Música Música